Ni hablar de lo que hicieron ahora. Estamos bailando, estamos disfrutando los últimos momentos de esta Super MonsterCon en exclusiva para SM Contenidos. Recién acompañamos a las firmas de autógrafos en el Meet & Greet de Shane Badren en la Argentina que hoy ya vuelve para su casa. Así que si me acompañas, señor director, tenemos muy buena música acá enfrente y tenemos unas remeras exclusivas. Mirá lo que son. No se puede creer. La vamos a molestar a la señora. ¿Cómo le va? ¿Cómo se llaman las remeras? Remeras LED. Están buenísimas, así que buenísimo. Pueden conseguir tazas también. Y no hicieron de invasión extraterrestre, estuvieron flojos. Estuvieron flojos, pero pueden conseguir una taza. Mirá, me encantó esta. Rojo y negro, por lo menos el símbolo de invasión extraterrestre donde vamos a encontrar muchas cosas. Ni tampoco os borran. Mirá todos los Pikachu que hay arriba. Buenísimo. Están Neo Aquilla. Están cómo? El stand Neo Aquilla. ¿Hace cuánto que están? Cuatro años. ¿La pasaron lindo este fin de semana? Muy bien. Bueno, nosotros seguimos acá. ¿Querés mandar saludos a alguien que te quedaste? Le mando saludos a Agustín. Acá estábamos viendo este personaje. ¿A quién? Ah, ¿conocés a quién? Sí, se quería hacer un cosplay de este. Sí, sí. Ay, qué lindo. ¿Cómo se llama? Este, no sé, este creo que es Renji. No sé, la verdad. No, a mí me mataste con los nombres. A Goku, de la conozco, también se hace cosplay. Así que saludos a Agustín. ¿Vos también le haces cosplay y no? Sí, yo recién estaba, yo ayer estuve cosplayando de un personaje del Señor de los Anillos. Estamos... No te vi, pero ¿cómo no te vimos? Era un Haradrim. Sí, pasa que no es muy conocido. Es una raza. Sí, claro que sí. Sí, vivimos toda la saga. Bueno, buenísimo. Espero que la próxima ya estés cambiada. Gracias, eh. Nosotros seguimos en vivo para las... Nos vamos a encontrar con este pasillo. Está lleno de gente, ¿viste? Pero yo me quedé localizado en este puesto que me llamó muchísimo la atención. Que los chicos, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Los nombres? Melissa. Damian. Damian, ¿qué se llama? El nombre. Gamer Class. Chicos, ¿hace cuánto que están con esto? Y cuéntenme, ¿de qué se trata esta propuesta? ¿Puedo, no? Sí. Agarramos una. Ay, me lo morfo a este gatito. Vení, Guti, vení. Ahí lo vamos a... Porque lo estoy volviendo loco. Este es el gatito de Facebook. Exactamente. Este material, ¿cómo se llama, chicos? Lo vamos a mostrar a la cámara. Esto está hecho en madera MDF. Va variando los milímetros que se utilizan. Depende de lo que queramos hacer. Si queremos hacer un cartel para la pared. Es más fino. Queremos hacer un adorno, es más grueso. Yo laburado a mano con una máquina que tiene tres caballos. Y hay un montón de personajes, ¿no? Bob Esponja lo tenemos ahí. Esto no es nada. ¿Por qué? ¿Qué me vas a mostrar? Yo quiero ver... Que se puedan hacer lo que vos quieras. Esto es 3D, 4D, ¿cómo es? 3D. Impresión 3D. Estás todo. Hola, mi amor. Están todos de la MonsterCon. Qué bueno que está esto. O sea, vos lo ponés en la máquina y realiza esta forma. Vos prendés la máquina y la máquina lo hace solo. Programás el archivo. Después lo tenés que poner el color, ¿cómo es? Los rollos vienen por color. Esos son 3 rollos diferentes, por ejemplo. Tenés una vendedora porque las cámaras dicen me contenía. Una compradora. La vendedora sos vos la compradora. ¿Qué les interesaba, chicas? ¿Qué les llama la atención de acá? El gatito de Facebook. ¿Viste? Es un amor. Bueno, las figuras están 1 por 50 pesos y 3 por 130. Exactamente. Con el machete divino que está acá. Muy bueno. ¿Esta botella qué tiene que ver? Este es el tónico de Homero y el abuelo Simpson. El tónico de Homero. ¿El tónico de Homero? Pero esto tiene... Es una botella de whisky, ¿no? Sí, pero no tiene whisky. Ah. Pero ese no vamos a romper la magia. Es el tónico de Homero Simpson. Qué fantástico, chicos. Después tenemos a las tortugas ninja. Que a mí muchos no me gustaron nunca, pero bueno. Está lindo, ¿eh? Ah, este es un cuadrito. Se puede colgar en la pared. Muy bien. Lo estoy volviendo loco. Más despacito voy. Tenemos al Pikachu. Ay, como me lo quiero. Ay, está divino, ¿no? ¿Te gusta este? Este lo vamos a dejar para nosotros. Es uno de los que vamos a elegir. Yo me... Yo... Sí. Después el que me gustaba... Voy a seguir viendo. Vamos, Benny. Vamos a mostrar todo. Ay, esto me encantó. Me habías dicho algo de algo de que aparecía en la pared. Está lo de Batman. Se vendió, ¿viste? Hola. ¿Qué? La batiseña. Que lo ponés con la luz del... El... Perdón, del celular. Y enfocás a la pared y tenés la batiseña. ¿Yo me fui de foco o no? Vení, después tenemos que... Ah. Tenemos estos cositos que son para hacer galletitas. Si vos querés hacer galletitas también. Bueno, hoy estaban los de Star Trek también. Yo soy B. Vos tenés... Ustedes no hicieron nada de B. Chao, me voy. Me voy. Pero, chicos... Sí, amor. Estos cuadritos, qué divino. Permiso. A mí me encanta. Super Mario Bros. ¿Esto cuánto está? 150. Por 150 pesos no podés dejar de comprar. Ahora que viene la Navidad es un regalo. Aparte, muy bien, chicos. Bien pintado. ¿Todo lo hacen ustedes? Todo. Todo, todo. En familia de cero. Con tu mamá que está por acá también, ¿no? No, está cubriendo a Any Comics con mi viejo. ¿A Any Comics? Oh, bueno, bueno. No, no. Estamos ahora en la Monster Conches. Estamos ahora... El gatito, ¿no? Yo voy a agarrar el gatito. ¿Cuál era? ¿Cuál es el más lindo, los gatitos? Este es una dulzura. Este está igual. Este me gusta a mí. A ver, decilo en público. Te tengo que hacer el de la tortita de cumpleaños que me contaste el otro día. ¿El de la torta de cumpleaños me los prometés? Lee. En cámara te lo prometo. Y después el de SM Contenidos. Obviamente. Obvio, mi amor. Claro, algo así, ¿no? Entonces lo ponemos en el Libby. ¿Qué es un amigo de 3D? No. Vamos a empezar a vender. Ahora que estamos registrados, ahora vamos a poder hacer todo lo... ¿Vendés vos o vendo yo? Lo que quieras. Así quedamos, chicos. La verdad que los chicos tuvieron del primer día buena onda. No es que los demás no, pero destacamos. A ver, elegimos otro. Que es la promo de 3 por 130. Le vamos a yo. Yo quiero llevar algo. Ay, ay. Está el hombre araña. Yo ya elegí el mío, Guti, Pikachu. ¿Y cuál otro? Mirá lo que es esto, el Pac-Man. Sí, un clásico, ¿no? A ver. Bueno, ahora nosotros vamos a seguir recorriendo mientras elegimos el que sigue. Chicos, las mejores de la suerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y suerte para ustedes. Gracias, chicos. Mirá el cuadro de Pikachu mucho más. Nosotros estuvimos con Shane Badre. Vamos a ver qué está pasando por allá. Nos vamos a la pausa. Y enseguida volvemos con más SM Contenidos y Gamer. ¡Aaah! ¡Qué duro que son marcas!